Una vez un miembro de la dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural dijo, lo que escasea en el mundo no es dinero sino talento. Dios le oiga porque en esta universidad se desperdicia talento pero hay dinero para contratar empresas de publicidad privada, jardineros, electricistas, eventos, colgar retratos gigantes de los ex directores, comidas para los peces gordos, y un largo etc. Y los alumnos en lugar de ser contratados para colaborar en investigación, instalaciones, etc. Con suerte acaban trabajando de azafatas, relaciones públicas o públicas, encuestadores y bibliotecarios, todo ello gestionado por el Servipoli. Una fundación para dar limosna a los futuros ingenieros y ponerlos al servicio de los que sobran en esta universidad. Donde importa más el marketing, que la realidad, mientras tanto los investigadores de la misma universidad están faltos de personal e incluso se ven obligados a despedir a otros investigadores. De hecho ha llegado hasta tal punto la situación, que muchos se traen a sus hijos a los laboratorios para que les ayuden durante el verano por ejemplo. Al mismo tiempo el campus se convierte en un espacio publicitario gratuito para banqueros y multinacionales, que solo persiguen enriquecerse contratando al mínimo número de ingenieros. Si la Universidad Politécnica de Valencia está gobernada por mercenarios con gomina y corbata, no es de extrañar que en España la investigación no se valore como es debido. Me gustaría acabar con un chiste, que me contó un buen amigo. La crisis en España se solucionaría con un cura y un electricista. Un cura para repartir hostias y un electricista para quitar enchufes. Posdata. Lo he tenido que publicar hoy de nuevo, porque ayer censuraron esta publicación porque estaba teniendo demasiado éxito. Obviamente es más sencillo censurar que arreglar las cosas.